Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Tú lo sabes, tú lo sabes Baby, you know that I like you Know I can't lie, that I want you I don't do anything for ya I'll give the world to ya Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Ay, mi amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quédate conmigo, mala mía, mala mía, mala mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!